hey 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 amigos de Jairo comenta Jairo Baez suscríbete activa la campana de notificaciones comenta dale a me gusta señores noticia calentita de último minuto calientita como la arepa señores vamos a ir al nogra de una vez al meollo espectáculos públicos sanciona a sujeto oro 24 y el programa sin filtro por lenguaje vulgar por lenguaje vulgar salió a la luz recientemente que fue básicamente suspendido por cinco días el programa sin filtro de la tía al 94.5 cacu salió a la luz nadie sabía el porqué pero será la luz el porqué dice aquí medidas tomadas por la comisión nacional de ante infracciones en medio de comunicación dice dice aquí entérate de la noticia tomada por la comisión nacional de espectáculos públicos tras las acciones del sujeto oro 24 y el programa sin filtro radio show en la imagen el cantante músico urbana con Joseph Baez presidente de la baile dice aquí escucha esto dice la comisión nacional de espectáculos públicos nada ponenlo aquí nada ponenlo aquí nada ponenlo aquí para usted lo escucha espectáculos públicos sanciona a sujeto oro 24 y el programa sin filtro por lenguaje vulgar medidas tomadas por la comisión nacional ante infracciones en medios de comunicación la comisión nacional de espectáculos públicos y radiofonía dirigida por Joseph Baez impuso sanciones al programa radial sin filtro radio show transmitido por las emisoras cacu 94.5 FM y Matrix 104.7 FE en horario vespertino a nivel nacional así como al cantante de música urbana Joan Manuel Nova conocido como sujeto oro 24 por utilizar palabras muy explícitas y un lenguaje exageradamente vulgar durante una entrevista en vivo en un comunicado enviado a diario libre se indica que como consecuencia de este incidente se procede a inhabilitar o suspender la participación del sujeto en programas de radio y televisión en todo el país por un periodo de 30 días a partir de la notificación de la presente resolución por usar un lenguaje de contenidos o es vulgar y extremadamente explícito dicha falta se produjo durante la transmisión del programa sin filtro radio show además se suspende la difusión de miren ahí dice aquí además se suspende la difusión del programa sin filtro de programa sin filtro radio show por un periodo de 5 días laborables el cual se emite en las estaciones radiales cacu y la Matrix FM de 5 a 7 por lo que no podrá salir al aire durante dicho periodo durante la entrevista el cantante del sujeto oro 24 pronunció palabras oeses contra robert sánchez y varias mujeres según la resolución emitida y reportada por diario libre se señala que el presidente de la comisión nacional presentó como evidencia un audio vídeo con contenido inapropiado para la familia dice en relación a la falta de programa la comisión nacional de espectáculos públicos y radiofonía considera que existen méritos suficientes para suspender su difusión por un periodo determinado ya que la persona encargada del control en la cabina radio no sacó del aire el exponente a tiempo y no emitió ninguna advertencia al respecto dice aquí se destaca que el cantante es reincidente en este tipo de infracciones en el uso del lenguaje a través de los medios de comunicación tanto en radio, televisión, redes sociales y plataformas digitales en este caso se incurre claramente en violencia de género contra la mujer lo que podría ser perseguido en oficio por el ministerio público oigan, oigan, oigan por donde va la vuelta oigan por donde va la vuelta dice los considerandos para tomar la decisión la comisión tomó en cuenta la normativa constitucional que establece la importancia de los medios de comunicación en la formación ciudadana y respecto a la dignidad de la persona los miembros de la comisión nacional de espectáculos públicos y radiofonía se reunieron el martes 25 de junio de 2024 y tras examinar las pruebas presentadas acogieron de manera unánime la solución del presidente de la comisión Joseph Bay respaldada por la evidencia del departamento de monitoreo de la comisión se ordenó el monitoreo e inspección para garantizar el cumplimiento de las sanciones impuestas por la comisión nacional de espectáculos públicos y radiofonía si es así hay varios programas que han incumplido eso también si es así hay varios programas que deben sancionarlo también o toro tovaca dice un dicho miren aquí entonces hay otra noticia que tampoco ha corrido mucho pero pero dice aquí el viceministro de cultura espectáculos públicos su parte hace filtr por cinco días pero miren esto hay otra parte Amelia Alcántara también fue citada dice aquí el viceministro de cultura Giovanni Cruz a solicitud de la ministra de cultura Milagro Germán se ha hecho cargo de hacer funcionar la comisión nacional de espectáculos públicos y radiofonía según fuente cercana al viceministro saldrá una comunicación que da a conocer la suspensión por cinco días del programa sin filtro que se transmite de una venda de 5 a 7 asimismo el comunicado ha suspendido por un mes al exponente Joan Nova por otra parte la fuente precisó que para este jueves 27 de junio está citada la presentadora Amelia Alcántara a la oficina del viceministro como primer paso eh que te digo miren lo que puso a los foques dice uno trata de bajarle pero este país no cooperan hablamos las nueve bueno yo te voy a decir la verdad eso de lenguaje eso es lo han lo vienen advirtiendo ya hace mucho y a los foques sabe que a él lo tienen en la mina él tiene un tú sabes como que manejas un poco dice hablamos ahorita en youtube donde donde está nuestro público fiel ponen eh aquí ellos subieron la nota en el vaina de sin filtro pero señores esta noticia está recién calentita recién salida del horno básicamente esta suspensión nadie sabía el por qué nada no se ve sabido pero aquí ya más o menos usted sabe el por qué o sea suspenden a sujetos por 30 días no puede ir a ningún tipo de programa radiar o televisivo suspenden a sin filtro por 5 días Amelia Alcántara es citada para mañana jueves 27 de junio o sea que espectáculos público piensa Barrel yo considero que no solamente sin filtro debió estar ahí debieron estar otros programas también debieron estar otros programas también por por dicho por dicho coso porque si a eso vamos señores el descontrol está a flor de piel y un sinnúmero de cosas que se están haciendo en las radios yo no no soy quien di que padre si tú no tú no no hay que que hay a todo el mundo o toro o tovaca o to toro o tovaca así que que te digo miren ahí lo que puso sujeto sujeto pone ahí ya tu chavio oíste lo único la única reacción del sujeto fue colgar esta fiesta que tiene el día de hoy miren ahí fue colgar esta fiesta que tiene el día de hoy esa fue la reacción del sujeto oro 24 el cual básicamente sería el causante esta sería una de las causas de la suspensión del dial del fm de sin filtro señores hay otra noticia hay otra noticia corriendo como pólvora y es que el nesto jiménez el gurú el nesto jiménez el gurú dice goodbye dice bye bye dice bye del programa esto no es radio política y finanzas con humor en pocas palabras se fue del edificio rojo de red building dice aquí el querido compañero si seguidores de esto no es radio finanzas con humor y política y el 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 enseñó que el agradecimiento es la memoria del corazón por tanto siendo coherente con ese principio te salgo expresar mi más profundo agradecimiento por estos años de colaboración y aprendizaje mutuo Ha sido un honor formar parte de este equipazos, de estos equipazos, aportando desde mi rol de comunicador y economista. Cada programa ha sido una oportunidad para crecer, compartir conocimientos y conectar con nuestra audiencia de una manera única. Agradezco de forma especial a Santiago Matías Mervin de León y a Juan Carlos Gürbel por la confianza depositada en mí y brindarnos los espacios para desarrollar y compartir mis ideas de progresos, dignidad, fe en Dios, respeto, decoro y libertad. El compromiso y la pasión que cada uno de los integrantes pone en estos proyectos es inspiradora y ha hecho de mi tiempo aquí una experiencia verdaderamente enriquecedora. Espero que nuestros caminos sigan cruzándose y que esto no es radio. Financias con Humor y Political continúan siendo un relieve de información, entretenimiento y análisis para todos. Gracias a todos sus colegas puso ahí que Dios les bendiga a todos con gratitud y afecto Ernesto Jiménez, el gurú. Pero señores, estas son las informaciones calientitas, estas son las informaciones calientitas que más reciente han salido en el ámbito noticioso. Los señores, tal y como lo ven aquí, noticias de último minuto, sale del aire, básicamente lo sacan del aire, programa sin filtro, sujeto sería el causante. Citan a Amelia, la comisión de espectáculos públicos, haciéndose sentir que, yo no sé, espectáculos públicos siempre se hacen sentir para agosto. Y esta no fue la excepción, esta no fue la excepción, esta no fue la excepción, porque mirenlo ahí, señores, le mandan ahí ese cambio en vaso a nada menos que a sujeto y al programa sin filtro. Señores, muchas cosas pasando, muchas cosas interesantes pasando. Quiero que se suscriban, activen la campana de notificaciones, comenta, dale, dale a me gusta y comparte el contenido. Señores, la cosa está caliente en Bolivia, la cosa está caliente en Bolivia, verdad, la cosa está caliente en Bolivia, así que ya usted sabe. Comenta ahí debajo. Bye bye. Chau.